¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿No, madame? Esto es el que ella nabunot. Ayan. Esto es el que madame. ¿Yayau? ¿Quién, kayau? ¿Por qué es el mamá de San Francisco? Esto es el nabunot. ¡Alice, alice, alice! Ayan, 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 ayan. Pupunta sa aking vlog, guys. Welcome sa aking YouTube channel. That's Ganda. For today's, guys, pupunta tayo ngayon sa Bukit para magmunot ng palay. Djuang kada kinay. Djuang kade. ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal y se Madame. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 la verdad esta en marcha esta en marcha la vida la vida no los 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 Gracias. 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 Ayan, guys. 4 5 6 Ayan, napagod na ako Ayan guys, sa mga hindi pa po na kakasubscribe Sa akin, huwag niyo pong kalimutang isubscribe Like, share, and comment At huwag niyo kalimutang Kalimutang yung aking kampana Para ganito kayo sa aking mga Latest videos, maraming salamat po Bye bye Kiss me 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Made of bamboo tree ¡Suscríbete! 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 No, no, no. 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 No, no.